hola en esta clase vamos a ver algunas técnicas y materiales para desarrollar nuestra propuesta de este día fíjense que aquí tengo papeles algunas cartulinas papeles que están utilizados de ambos lados y que nos pueden servir recuerden como siempre les digo aprovechamos al máximo el material no lo cortamos por el medio sino por los bordes aquí empezamos con la primer técnica recorte vamos dibujando primero y luego recortamos por el contorno esa ese dibujo que hemos hecho esa es la primera técnica ahora vamos con doblado lo llevo de extremo a extremo pero también puedo ir jugando a que quede de manera irregular y darle los dobleces por donde yo necesito ahora vamos a hacer un abollado con estos retazos que nos quedaron vamos a hacer un bollito y nos queda otra técnica diferente qué les parece si ahora hacemos un pliegue este es el más difícil lo que tenemos que lograr es una especie de fuelle qué quiere decir que nos tiene que quedar como un acordeón o una escalera a ver si ahí se ve entonces para pegarlo tenemos que hacer unas pequeñas aletas a los costados de manera que podamos sujetarlo a la hoja allí como les muestro perfecto hasta aquí entonces tenemos cortado doblado abollado abollado y plegado ahora vamos a hacer unos cortes al estilo flecos que nos pueden servir para representar algunos pastizales ahí estamos y los vamos separando con los dedos pero también podemos hacer unos flecos más pequeños y los cortamos como en pequeños puntitos que también nos sirven para generar un tipo de textura diferente bien y finalmente abollamos recortamos con la forma que queremos volvemos a bollar abrimos y desplegamos estas son algunas de las técnicas que hoy podemos utilizar pueden usar todas o la que se sientan más cómodos los veo y verán que también traje la regla para que la vamos a usar pues para ayudarnos a doblar a hacer unos pliegues o para recortar cuando recortamos con la regla nos quedan los lados mucho más firmes más rectos de acuerdo a lo que queremos hacer bueno nos vemos manos a la obra